¡Para! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Corre el tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Boom! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Horgo! ¡Nueve! 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 ¡Gracias! Sus líneas son muy escasas Ya el primer año cumplido Rápido se subastó La adquiere Mireia Castro A la alazana trasladaban A Monterrey Nuevo León Portando muy buena sangre Pesado está su registro De nuevo se puso en venta Heriberto y Alejandro Se miraron convencidos Pagaron por la alazana Y al hija del game patrón La bajaron hermosillo Los Futurities abiertos Del estado de Sonora Objetivo que llevaban Fuerza aérea aterrizaba Allá en la cuadra Mendoza Al frente Sergio y Humberto Buen equipo ellos conforman Y prestigio traen de sobra Debutando siempre estaba Había siete meses de febrero A una hija del quema tierras Este día le presentaron Pa' medirse en lo ligero Se la quitó de las puertas Con un blanco por delante Primer foto pa'l recuerdo Doscientas veinte Las yardas del Futurity especial El Don Ramo le tomaba Venía setecientos uno También la Canela Fire Once setenta ¡Gracias!